Ingrese al maravilloso mundo del modelaje y la fama. Si usted es una persona bonita, elegante y dispuesta a todo, contáctenos. Pago en dólares. Disposición para... Mi sueño siempre fue ser una modelo famosa. Me prometieron viajar al exterior y ganar mucha plata para ayudarle a mi familia. Nunca me imaginé estar en un lugar desconocido, sin documentos, sin hablar el idioma. Y lo peor de todo, obligada a atender a muchos hombres al día. No llamé a nadie porque tenía miedo. Ellos convirtieron mi sueño en una pesadilla. Ser víctima de la trata de personas es muy fácil. Si le ofrecen sospechosamente mejorar su vida y la de su familia, primero infórmese llamando a la línea gratuita 018-052-2020. Con la trata de personas, no hay trato.